como estan? todo bien? estoy aca cocinando para la hincha pelota de mi nena hacemos una tortillita de papa, primero hay que cortar la papa y hay que hacer la papa, despues le ponemos con el... hacemos calentar el aceite, pero obviamente primero lo que tengo que hacer es primero termino de pelar la papa y la corto en rodajas rodajas son tipo de... no se... y ustedes? como estan pasando esta cuarentena? acá en argentina se dice que que se va a la red por lo menos hasta el 23 o 24 otros dicen hasta el 27 todavía no sabemos estamos esperando que hable nuestro bendito presidente a ver que dice yo igual me voy a trabajar hago mis cosas pero viste no es lo mismo no es lo mismo con las que uno hacía antes vieron? no es lo mismo lo mas dificil de todo es que los chicos los chicos son los que mas sufren porque ellos no pueden salir ni a la calle y cuando vos tenes chicos vos sabés que a los chicos les gusta salir y todo eso asi que ellos son los que mas... por ahí les cuesta, les cuesta entender mas que nada yo tengo una de 7 años que ustedes ya la conocen, llamo Victoria la cual ustedes ya la habrán visto en algunos videos pero bueno y bueno cuéntenme ahora cuando ustedes vean este video que obviamente que no lo van a ver hoy osea lo van a ver cuando este video suba ya no va a ser mas la misma fecha porque yo voy guardando voy subiendo lo mas viejo y voy dejando lo mas nuevo para después por el tema de la memoria como tengo una memoria chica bueno a ver hoy es vamos a ver hoy es 10 de abril ojalá que cuando esto salga la luz y ustedes lo vean ya haya terminado la cuarentena si es asi ponganme acá en los comentarios si ya terminó la cuarentena si si sigue bueno bueno por suerte acá todavía no llegamos a los 100 muertos asi que es un pais que entre todo todavía lo estamos llevando bien y bueno eso es todo nos vemos espero que ande bien un beso grande a todos un abrazo en la distancia y bueno si le gusta el video le denle like y si no le gusta denle like nos vemos chau chau